Querida clase. Hello, hello. Good evening. Les pido disculpas. Se me cayó el internet. Bueno, se puede decir que se me apagó el router y lo tuve que reiniciar. I'm sorry, I'm sorry. Hello, ¿cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Hello, hello. Fin de semana súper largo. Viernes sin clases, sábado, domingo y luego el lunes. Cuántos días, oh my God. Algún día voy a ser joven otra vez. La juventud se lleva por dentro. Eso. Es el que se va bien rápido. No han visto un meme que dice, me siento, siento que me estoy pudriendo. No han visto eso. Acabo de cumplir 30 años y siento que me estoy pudriendo. Ladies and gentlemen, welcome. Welcome to Monday. Welcome to Monday. Bueno, es nuestro Tuesday, va, pero welcome to Monday. Inicio de semana. ¿Quiénes de ustedes fueron a enflorar? Ok, ok. Aquí hay un, aquí por donde yo vivo hay un panteón. Hay un cementerio. Y se pone de locos. Oh my God. Pero ayer no fue mucho. Ayer no fue mucho. Ayer fue poco. Pues fíjense que aquí, aquí donde yo vivo, sí, todavía. Hasta llevaban como esos jocotillos para poner, no sé, no sé, no sé para qué necesitaban frutas, pero ahí llevaban las frutas. Yo las frutas las había visto que las ponían el día de la cruz. Pero como en México, en México le ponen fruta a los difuntos, supuestamente, como un altar y todo eso. Y les estamos copiando a los Mexicans. Eso está diciendo. Qué copiones somos. Fíjense, una cosita. Marcela, saber si habrá arreglado su celular porque hoy es el último día para mandar el formulario. No sé si estará conectada. Fíjese que no me, yo le puse mi número de teléfono, me dijo que lo agarró, pero ya no me ha mandado nada. Sí, porque hoy es el último día. Voy a tratar de buscarla y le voy a avisar de administración. Sí, bueno, he estado viendo que estuvieron mandando, estuvieron mandando mensajes. Los certificados, ¿quiénes de ustedes van a recibir certificado ya? ¿Quiénes ya? Yo. Y yo. Good job, good job. Para los que no han recibido, no se preocupen, ya viene. Acuérdense que todavía queda esta semana, primero Dios. Ya están listos para el huracán, for the hurricane. Ay no, Dios nos va a llevar y nos cuide. No, sí, sí. Yo ya tengo los guacales listos. Justine Kink. ¿Por la gotera? ¿Por la gotera o porque no tiene agua? Por la gotera, por el agua y la gotera. Se recuerdan que les conté de que hoy se va el agua, hoy se va la luz. Yo, guarde. Bueno. Bienvenidos, everybody, para los que acaban de venir. Welcome to Monday, que es nuestro Tuesday. Bienvenidos a nuestro lunes, que se ha convertido a nuestro martes. Vamos. From Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Y primero Dios, en estos cuatro días, logramos terminar, logramos completar. Y también recordarles acerca del trabajo que se tiene que hacer en línea con nuestra plataforma de trabajo. La voy a poner, la voy a mostrar en el screen, para que vean cómo voy yo. Ay, Dios, guarde. Todo se cerró, todo se cerró, miren. Esa. Esa, necesito. Ahí está. Aquí estamos. Sección número cuatro. Les dije que íbamos a esperarnos el martes y íbamos a hacer la última porción. Que cubre present continuous y present continuous yes, no question. Esta son las dos. Si les quedó, si ustedes hicieron el trabajo. Si ustedes hicieron los no les text. Pero tal vez les quedó algo no tan claro. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para que les quede súper claro y no tengan muchas preguntas acerca de eso. Ok. Hasta este momento, ¿cómo vamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mr. Benjamin. Nos hacía falta Mr. Benjamin. Thank you. All right. Vamos a chequear cómo va nuestro progreso. Si ustedes pueden ver mi pantalla. Estoy en el área principal. Y me voy a ir al progreso. Voy a seleccionar progreso. Y eso me lleva aquí. Ahí estoy yo, el usuario. Y si ustedes pueden observar. Lesson one. Lesson two. Lesson three. And lesson four. Are complete. One hundred percent. Eso quiere decir que hice todas las lecciones y completé todos los acknowledgements. Los knowledge checks. En este momento nos queda la sección cinco porque acuérdense que esa la íbamos a ir viendo juntos en clase. Por ende, aquí está, miren. No la he hecho, no la he terminado. La vamos a hacer juntichos. Mi average hasta este momento de la clase es 80%. Hola, hola. Hablando de usted estábamos, miren. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Mire, le queríamos recordar que el formulario se tiene que enviar a no más tardar el día de hoy, a la medianoche. ¿En serio? Para el siguiente módulo, para hacer la inscripción del siguiente módulo. Entonces, solo recordarle, haga todo lo posible de tratar de mandarlo para que no se vaya a quedar afuera de la clase. Que mire que el siguiente. Perfecto, ya solo uno o dos me falta. El siguiente semestre, Marcela, vamos a ir a Venecia y desde allá vamos a hacer la clase. ¿En serio? Así es que... ¿En serio? ¿Vamos todos? No se me van a quedar afuera de la clase. Sí, déjenme sus contactos de todos para integrarlos cuando tengamos eventos, actividades. Porque el otro año venimos para el arte. Venimos, venimos fuerte. Con todo para el arte. Correcto, correcto. Y que acaba de despertar. No se preocupe, no se preocupe. Bienvenida. Welcome to Tuesday. Bienvenida a clase. Y estábamos hablando acerca de la plataforma y cómo es que voy yo. Yo, personalmente. Ahora, me hace falta la sección 5 porque esa es la que estamos haciendo o vamos a comenzar a hacer. El average hasta este momento, 80%. Mi midterm, no lo he terminado. Creo que solo he hecho una pequeña sección, entonces todavía solo me falta... Bueno, solo me sale el 25%. El final no lo he hecho, así que por eso no tengo absolutamente nada. Y hasta este momento voy en 32%. Pero no me siento mal porque yo sé que voy a terminar la sección 5. Voy a terminar el midterm y vamos a la final, maybe on Thursday, el jueves. Estoy muy agradecida porque cada vez que avanzo aprendo más. Excelente, excelente. Y siento más fácil. Excelente escuchar eso. Y mire, vamos a comenzar a ver lo que usted me estaba pidiendo la semana pasada, que serían los continuos. ¿Cuál sería el segundo verbo? El continuos. Ahí vamos, ahí vamos. Mire, entonces, sección número 4. Y en esta sección vamos a cubrir el día de hoy Present Continuous Statements y Present Continuous Yes, No Questions. En realidad se puede decir que son la misma... Bueno, lo vamos a ver en la misma lección, en vez de separarlo, porque en sí el uno va con el otro y se necesita cubrir de una sola manera. Entonces, hasta este momento, si ustedes logran ver, ahí están mis chequecitos. Y voy con Present Continuous. Entonces, regresamos a lo que estábamos viendo la semana pasada. La semana pasada nos quedamos en Pronouns. Pronouns. I, me, my... O sea, que ING es un verbo. Ah, bueno. Verbo de presente contido. Bueno, lo que pasa es... Y hay otro. Se convierte. Usted va a tomar un verbo y ese verbo lo va a convertir en verbo con ING. Entonces, en esto, en eso, ya llegamos ahí, ya llegamos, permítame. Si no son ING, ¿son pasado o futuro? Bueno, no. Si no son... Si no son ING, solo es el verbo y depende de lo que usted quiera decir. Entonces, usted le tiene que agregar algo más para poderlo hacerlo presente, futuro o right now. Sí. A ver, entonces... ING now. ING now. Correcto. El Pronoun Charts fue lo que quedamos viendo. Los ejercicios del Possessive Adjectives, ¿verdad? Los Adjectives y el Pronoun. ¿Cuál es la diferencia entre un Possessive Adjective, o perdón, un Subject Pronoun y un Possessive Adjective? ¿Se recuerdan? Uno era... En sí, los dos son Subject Pronouns. Pero a uno se le llama Subject Pronoun y al otro Subject Adjective. ¿Por qué razón? Uno es más fuerte, correcto. El Pronoun es más fuerte que el Adjective. El Adjective es como decir My, ¿verdad? Pero el más fuerte es el Mine. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia. Ok. Con eso, señores, hicimos un poco de práctica. Luego el clima. En este momento, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el clima en este momento en El Salvador? ¿Cómo está el clima o qué es el clima en el Sábado? ¿Se puede decir? Bueno, hoy día es un poco frío. Hoy día es... Ok. Fíjate. Ok. ¿Qué más? ¿Viene esta semana? ¿Qué dijeron que iban a venir? ¿Quién iba a llegar? Tornado. Un tornado. Bueno, it's actually a hurricane. But that hurricane está bien retirada de nosotros. Y nosotros vamos a recibir un pequeño tornado, si se puede decir. Con viento, con lluvia. Está un poquito stormy. Y en ciertos lugares, un poquito rainy, ¿verdad? Rainy. Ok. Con eso, pasamos a algo que nosotros ya habíamos visto anteriormente. Y estos se llaman verb tense. Así se llaman. Lo que nosotros vamos a ver en este momento se llaman verb tense. Así, todos juntos. Verb tense. Digan ustedes, verb tense. Verb tense. Ok. Verb tense. El verb tense sirve para identificar future, present, past. Y cada uno de esos tiene otra cortadita, ¿verdad? Porque está cortado diferente para identificar específicamente. Si ustedes recuerdan, los past tense. Bueno, tal vez no past tense. Solo verb tense. En total son 12. 12, 12, 12, 1, 2, 12. Y todos estos te ayudan a identificar el momento exacto. Entonces, perdón. Hemos estado viendo present simple y present continuous, que es el que vamos a ver el día de hoy. Y estos tense se parten. Son present simple, present continuous, present perfect, present perfect, present perfect continuous, past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Future simple, future simple, future perfect, future perfect, future perfect continuous. Cada uno de estos tiene un affirmative, negative y interrogative. Positivo, negativo y la pregunta. Por ejemplo, present simple, present simple, present simple, present simple, I have a car, super fácil, I have a car, I have a bike, I have a motorcycle. A ver, digan ustedes, solo ustedes, solo ustedes, solo ustedes, solo ustedes, I have a car, I have a bicycle, I have a motorcycle. Ok, el negra, gara, 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 gara de tequila. Ya, sí, ya, ya se me fue, aquí está el tequila, pero hace falta ahí, no me dan tiempo ustedes, no me dan agua. A ver, está el negative. I don't have a car, I don't have a car, I don't have a bike, I don't have a motorcycle. Bike es corto para bicicleta, en vez de decir bicycle, tú puedes decir bike. A ver, digan ustedes solitos, I don't have a car. I don't have a car, I don't have a bike, I don't have a motorcycle. Ok, y ahora la pregunta. Do I have a car? ¿Tengo yo carro? Do I have a bike? Do I have a motorcycle? Rápido, do I have a car, 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 I don't have a car. Puede decirse a, o se puede decir a, como tú quieras decirlo, you can do it. I have a car, I have a car, se puede decir. Present continuous es el que estamos viendo, el que vimos en la lección. You are playing football now. You are not playing football now. Are you playing football now? Esa sería la pregunta. Ese es el present continuous, el now que dijo Marcela. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahorita? Como todo buen salvadoreño. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ahorita. Pero sabemos que ahorita no significa. Ahora. Puede ser en el futuro. Algún día lo voy a hacer. Ok. Nos vamos a enfocar solo present simple y present continuous. Pero tengan en mente todos estos que tenemos. Porque todos los vamos a cubrir. Eventualmente se tienen que cubrir. Uno por uno. Para que ustedes tengan súper claro cómo van a ocupar este tense. Past tense, present tense, verb tense. Si tú quieres decir en el pasado, se dice past tense. Ustedes pueden decir future tense para describir el futuro. Y si tú quieres describir todo esto que está aquí, entonces solo es verb tense. ¿Qué verb tense puedo ocupar? Ahora. De estos dos que hemos visto hasta este momento, está. Present simple y present continuous. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia es que en el presente continuo. Para present simple o el presente, lo que estamos haciendo es indicando una acción que está sucediendo en este momento que tenemos nuestra plática. Nuestra charla. Nuestra charla. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando. I am working. Ahorita estoy trabajando. Ahora. Ese es el presente continuo. Present Continuous se une con el, bueno, o se puede comparar con el Present Simple. Present Simple se utiliza para expresar una acción habitual o algo que ocurre todos los días. O se puede ocupar para situaciones permanentes. Los ejemplos. Present Simple, Affirmative. Yo hago yoga. I do yoga. ¿Qué te está dejando saber esto? Que yo en general hago yoga. ¿Sí? Pero no sabemos cuándo. No sabemos si fue ayer. No sabemos si va a ser mañana. ¿Sí? Ahora, si yo te digo, yo estoy haciendo yoga, I am doing yoga, ya cambia. Porque ya te estoy dejando saber cuándo es que estoy haciendo yoga. ¿Cuándo, cuándo hago yoga? ¿Cuándo lo estoy haciendo? Right now. Right now. Aquí tengo mis pantaloncitos tocaditos. ¿Verdad? Tengo mis leggings transparentes. Y en este momento estoy haciendo yoga. O sea, literalmente estoy doblado. También lo puedes ocupar para describir o para usar el. He. He is doing yoga. Ahora, está el negro. I don't do yoga. No, he doesn't do yoga. I am not doing yoga. He is not doing yoga. Y luego la pregunta. Am I doing yoga? Does he do yoga? Entonces, la diferencia. Present simple. Present continuous. Present continuous indica acciones que suceden mientras hablamos. Presente simple. Tú lo que estás haciendo es expresar una acción habitual o situaciones permanentes. Otra diferencia. Se puede ocupar para tiempos verbales. El present simple. Se puede utilizar el verbo presente. Mientras que para el present continuous. Usamos el verbo auxiliar. To be. Más el gerundio del verbo correspondiente. Ay, eso fue lo que me había. Alguien me estaba diciendo esa palabra. Y yo decía, ¿y qué me está diciendo? No entiendo. La gerundio. Ok. So. Hasta este momento. Hemos visto dos tenses. ¿Cuáles son los tenses que hemos visto? Present simple. Y present continuous. Ok. Ok. ¿Cuándo voy a ocupar present simple? Cuando hago algo habitual que hace todos los días. Ok. Ok. O puedes describir algo. O por ejemplo, tú tienes un carro y le quieres dejar saber a alguien que es tu carro y lo tienes. ¿Verdad? Ok. ¿Cuándo vamos a ocupar present continuous? Cuando la acción se esté realizando en el momento. Ok. Ahí está. En este momento estoy nadando. I am swimming. ¿Qué significa eso? I am swimming. Están nadando ahorita. Estoy en la piscina. O sea, estoy en el agua. Y voy a comenzar a nadar. Ok. Alright. ¿Alguna pregunta acerca de esta porción? Everybody good? Alright. Seguimos. Present continuous. Tiene su formato positivo, negativo, la pregunta y luego el short answer. Ahora. Ciertas reglas. Cuando ustedes vean un verbo. A la mayoría de los verbos se le puede agregar la ing sin problema alguno. Y tú tienes el verbo trabajar. Work. Well. Le agregas la ing y ya se convirtió en working. Ningún problema. Pero hay ciertas palabras que terminan con la vocal e. Y ahí se vuelve un problemita porque no le puedes agregar a una palabra que termina con e. La ing. Porque no puedes decir live o make. Y luego agregarle la ing. No se escucharía muy bien. No puedes decir live ing. No se oye bien. Live ing. ¿Qué es eso? Live ing. No. Entonces la regla es. Cuando ustedes vean una palabra que termina con e. Se la borras. Para poder agregarle la ing. Y esa palabra que antes era live. Cambia a living. En vez de live. Living. Lo mismo pasa con la palabra make. ¿Cuál es la regla con make? ¿Qué le borro? La e y se le pone la letra e. Y se le pone la letra e. Eso, eso. Ahora. La palabra run y swim. Esta es un ejemplo de un doble consonant sound. de un sonido doble al consonante, al consonant. Acuérdense que aquí todo es sonido. ¿Qué sonido hace un vocal? ¿Qué sonido hace un vocal? ¿Es un sonido vocal? Ok, es un sonido vocal. ¿Es un sonido consonante? ¿Es un sonido consonante? ¿Qué sonido consonante? ¿Qué sonido consonante? ¿Es un sonido consonante? sound. En ese caso, ustedes tienen que agregar una N en el caso de Ron o una M en el caso de Swim para que le puedan agregar la ING. No puedes agregarle solo la ING. Tienes que agregarle una N y una M para que se escuche running y swimming. Entonces ahí sí tienen que ponerle un poquito más de atención a la palabra. ¿Cuál es el sonido? Y si ese consonant está estresado. Es decir, a stress. Ok. Ahora, tenemos el present continuous. Y para present continuous, ustedes pueden ocupar los verbs. Am, is y are. I am writing a book. She is listening to the radio. They are doing their homework. ¿Cuál es la regla aquí? Bueno, está el am, is, are más el the subject y tú le puedes agregar la ING para formular el verbo o el nuevo verbo ING. Ok. Regresamos al present continuous y ahí es donde se ocupan el I. Para el positive, tú puedes ocupar I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. They are. They are. I am working. She is working. We are working. También está el negativo. I am not working. He is not working. We are not working. El formato de la pregunta. La vuelta. La vuelta. Am I working? I don't know. You tell me. Am I working? Is he working? No. Y luego se contesta. Yes, I am. No, I'm not. No, he is not. O la forma corta. No, he isn't. Ok. Pequeños o pequeñas cositas para recordar. Si tú estás escuchando cosas como en el momento. Ahorita. O está pasando. Ahora. Esas son palabras que te indican presente continuos. O que tú tienes que ocupar present continuos para poder formular lo que tú quieras decir. Ahora. Lo puedes ocupar para describir cosas que están pasando en este momento. Para acciones temporarias. Cosas que pueden cambiar. O también para describir una acción que esté pasando. Ahora. En ciertos casos también se puede ocupar para el futuro. Present continuos se puede ocupar para el futuro siempre y cuando ustedes ya tengan arreglado y sea ya completamente que ustedes estén súper seguros de qué va a ocurrir. Por ejemplo, yo tengo que dar una clase. Son cosas que ya están arregladas que nosotros ya sabemos que estamos positivos de qué va a pasar. Si eso ocurre. Nosotros podemos ocupar present continuos en el formato de hacer o de crear o a la hora de crear nuestra frase. Y el ejemplo. I am having dinner with my friend tonight. Es un hecho. Va a pasar. Ok. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Everybody good? Alright. Ok. Present simple, present continuous en general. ¿Verdad? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, el subject más el verbo. Subject and verb. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para expresar verdades generales. It rarely rains in the desert. Casi nunca llueve en el desierto. ¿Es verdad eso? Se puede decir que es verdad. ¿Verdad? Ok. Se puede decir para indicar hábitos del momento. Para expresar eventos en el formato del tiempo. Y para indicar estados permanentes. Present continuous, la fórmula. Subject, verb to be, am, is, are. O puede ser el not. Más el verbo y la ing. No en todos los casos tenés que agregar la ing. Solo te está dejando saber si lo necesitas. Ok. She is reading a newspaper upstairs. Estamos describiendo una acción que está pasando en estos momentos. You are always forgetting to pay the bills. Siempre se te olvida pagar las facturas. Estás expresando un hábito malo o que te cae mal a ti de alguien. Podés describir arreglos a futuro. Por ejemplo. She is getting married on third of November. Ella se casa o se está casando o se va a casar el 3 de noviembre. O sea, mañana. O sea, hoy. It's today, man. Perdón, perdón, perdón. También funciona para expresar estados temporarios. Como, she is working at the museum until the end of this month. Ella está trabajando en el museo hasta finales de mes. Ya puso su renuncia y va. Se va. Va a ser teacher de inglés. Ok. Positive statements. Ahora, estos cambian un poco. Si ustedes se recuerdan. Comenzamos con los subjects. I. You. He. Tom. Cuando estemos ocupando present, continuous, tense. Y es un positive statement. Podemos ocupar un nombre. Podemos describir la persona. ¿Ah? Entonces sería I, you, he, Tom, the boy. ¿Y cómo se escucha? Tom is watching television. The boy is watching television. Y luego vamos a she, Anna, the girl, we, you, they, and the children. Que se incorpora a lo plural. We are watching television. She is watching television. Y si ustedes pueden observar, aquí está el verbo plus the I-N-G, watching. En vez de decir watch o to watch TV, vamos a decir is watching TV. ¿Qué tal hasta este momento? Estos son los formatos for positive statement. Subject. Am, are, or is. O si se puede decir aquí el verb to be o el be. El verbo with a I-N-G. Y luego el complemento. Creo que así fue el formato que ocuparon en la lección. Con complemento at the end. ¿Verdad? Ok. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Están los negativos statements y están las preguntas. Ahora, el mismo formato. Estamos ocupando the same subject. I, you, he, Tom, the boy, she, Anna, the girl, we, you, they, and the children. The children, los niños, ellos, ustedes, nosotros. La muchacha, la muchacha, la niña, Ana, específicamente. Ella, el muchacho o el niño. Tom, él, específicamente. Él, tú y yo. You are not playing chess. He is not playing chess. We are not playing chess. Estos son for the negative statements. Los dos son present, continuous, positive statements y negative statements. Y la pregunta. Am I reading a book? Ahí va el verbo. Y automáticamente ocupamos el ing for reading. Y claro, tenemos que contestar, ¿verdad? Right? We have to answer. So, how do we answer? ¿Cómo contestamos? Primero la pregunta. ¿Cómo la vamos a formular? We can use be plus the subject plus the verb ing. Is he working today? Y contestamos, yes, he is. Is she working today? No. She isn't. Or no, she is not. For yes, no questions. También está el formato de to be plus the subject. Y de una sola vez la palabra with the ing, el verbo ing. Am I playing soccer right now? Is she playing soccer right now? Y se contesta with, yes, she is. Or, yes, he is. O, no, he is not. No, he isn't. Lo único que cambia aquí es el formato de la fórmula, pero en sí es exactamente lo mismo. Y el complement es un poquito más largo. Y así van a ver ustedes. Present, continuous. Y lo que van a ver es el complemento se duplica. Uno, dos o tres diferentes porciones que se le van agregando a la última porción o al último pedacito que se tiene que decir. Pero en sí, la fórmula es siempre igual. Pero, teacher, ¿y entonces eso qué significa? Significa que esta porción donde dice aquí, right, soccer right now, usualmente tiene dos, dos pedazos en vez de solo tener uno. Is he playing soccer right now with his friends? Ya son dos. ¿Verdad? Entonces, así es lo que ustedes van a ir viendo. Van a ir viendo que tal vez se va, se va haciendo más larga la frase. ¿Verdad? Pero, siempre queda igual. Siempre es present, continuous. Yes, no question. Y el formato es exactamente igual. El B más the subject más el verbo con ing. I-N-G. I-N-G. Y luego el complemento. Y el complemento puede ser larguísimo. Ustedes no se preocupen de eso. Porque en realidad solo tienes que contestar una cosa de todo esto. Yes. Yes, he is. Y ahí se quedó. ¿Verdad? Or no, he did not. Y ahí se quedó. Bueno, así es como se contesta. Y esto es present, continuous, yes, no question. ¿Cómo se hace la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo es que la creamos? Y luego, ¿cómo se contesta? ¿Todo bien hasta este momento? A ver. ¿Estás en la clase hoy? ¿Cómo le contestarían? Yes, I am. Yes, you are. Si lo tomas como solo tú. Yes, I am. ¿Y si lo tomas como grupo? Yes, we are. Yes, we are. ¿Ok? Yes, we are. Fíjense que you puede funcionar como singular o también funciona como plural. All right. Very good. Vamos con lo último. Entonces, los statements pueden ser tan fáciles como, I am eating. Estoy comiendo. Las preguntas, am I eating. Pero si ustedes se fijan, ahí va el ing. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy comiendo. I am eating. ¿Qué estás haciendo? No sé. Am I eating right now? What am I eating? Estas son las preguntas con WH. ¿Qué estoy comiendo? Why are you crying? Where is he going? He looks negative. I'm not eating. Oh, cut it out. You're not crying. He's not going. ¿No? ¿Va a dejar que salga Benja con el teacher este fin de semana? No. He's not going anywhere. Oh. Y pues ni modo. Benja se queda en casa. Eso del teacher tirando party. A la copa y el teacher. La copa y el cabal. She is not. Dice así. A ver. Y lo único que quiero que se acuerden de esto es que esto no cambia. Esto se queda igual. La fórmula para crear la frase se queda igual. ¿Ok? Y los ejercicios. Yo creo que nos gusta bastante. ¿Alguno de ustedes se metió a las live worksheets? No. Ah, va. Bueno. Ok. Para esta. A ver. Si ustedes se fijan. Las reglas. Le voy a dar aquí un pequeño refresh. Ya ustedes vieron la idea de qué es lo que tienes que hacer. Acuérdense. Acuérdense. Todas estas palabras. Ustedes las pueden convertir. En el verbo. Plus ing. Casi todo. Casi todo. ¿Cuáles son las que tienen reglas adicionales? Que tienen E, vocal. Si tienen la E. Tienen E o tienen N o M. Ok. ¿Cuál es la regla con las palabras que terminan con la E? Se terminan con la letra E. Se cambian por ING. Excelente. Este es el ejemplo de right. ¿Verdad? Se pronuncia right. Como que si no existiera la W. Right. Right. Ahora, lo que sí tienes que tener cuidado es cómo lo vas a ocupar, ¿verdad? Right. Dame un right, dice la gente. No, no. Eso no existe. Give me a right. Es lo que están tratando de decir. Give me a right. Dame un right. Pero no existe. Right. Right, con la regla, se borra la E y se convierte en writing. Writing. A ver, play. ¿Qué necesito hacer con este? Agregar ING. Agregar la ING. Súper fácil. La palabra es play. Y lo que estoy haciendo es agregando la ING. Y ya se convirtió en play. Voy a charlarme la CFI. Ok. Te digo, otro día no te dejo que te quedes aquí. Travel. Bien, vayú. Travel se convierte en. Traveling. 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 Es casi igual. Digan todos travel. 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 Ahora, pónganle un poquito de sentimiento a la R y la A. Traveling. 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 Y siempre comenzamos, siempre queda la palabra travel y traveling. 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 Aquí está. Swim. ¿Cuál es la regla con swim? Swim. Agregarle una M. Le agregas una M. La M. Y N G. Porque el sonido que buscamos es doble consonante. El de swimming. Double consonant. Ok. Listen. ¿A qué cambia el listen? ¿Qué tengo que hacer aquí con listen? Agregarle una G. La I. La I. Súper fácil. Súper fácil, ladies and gentlemen. Listening. Listening. Pasa de ser listen a listening. Listening. Jump. Jump. Jumping. 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 Esto es tricky. Sí. Yo te veo. Sí. 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 Study. Ahora, ¿qué pasó aquí? Teacher, ¿qué pasó? No se cambia, no hay. Necesito una. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué no la quitamos? Sí. Sí. ¿Alguna sola? ¿Alguna sola va a sonar si algo así suena? Eh, porque el sonido. Ya. El sonido. Ajá. Porque como el sonido es diferente cuando usas la palabra así, it's different. Entonces, por eso es que se le puede poner ahí la ING sin quitarla. A ver, ¿study o study? Study. 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 ING. Study. Sí. ¿Qué estás haciendo en este momento? Estoy estudiando. Estoy estudiando. Estoy estudiando. Correcto. Estoy estudiando. ¿Estás sentada y vas a pasar a estar? Sitting. Sitting. Bueno, no. Alguien te dice, sentate. Entonces, estabas parado y te vas a sentar, ¿verdad? Sí. Sentar. Sí. Perdón. Ride. ¿Le puedo agregar solo la ING? Ride in. Ride in. No. No. Eliminar la E. There we go. Y se convierte en Ride in. Do. ¿Qué podemos hacer aquí? Solo se le agrega el ING. Para volar, fly. 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 Se le agrega. Run. Run. La ING. Se le agrega el ING. Se le agrega la N. N. Sing. Ay, recuerde. Tequila. Singing. OK. Singing. Hide. Running. No se puede, ¿verdad? ¿Sí? Quitamos ING. I. Running. L.A. Running. Driving. 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 ¿Se puede así? No. Driving. Driving. Exciting. Bike. 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 Eating. 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 A ver, conmigo. Eating. Driving. Vamos. Riding. Playing. Riding. Traveling. 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 Swimming. Swimming. Listening. Jumping. Jumping. Seeing. Seeing. Studying. Studying. Sitting. Sitting. Writing. Doing. Playing. Flying. Playing. Flying. Running. Singing. Hiding. Driving. Buying. Eating. Le vamos a dar finish, a ver cómo nos fue. Fíjense que no estoy tan seguro de la palabra sin, so it might come out. Maybe, ¿verdad? Maybe. Ay, no, we got it. Espérate. Ah, es que falló el de abajo, ¿verdad? No hicimos esto. Pero esto lo podemos hacer, esto lo podemos hacer el día de mañana para iniciar sesión. Good job. Ahora, ¿qué tanto les costó convertir un verbo a el verbo con el ING? Le sí. ¿Les costó mucho o fue fácil? Le sí. Le sí. Si uno presta atención y conoce las reglas, solo están en forma fácil. Pero si uno solamente se pone a hacerlo por hacerlo, no se entiende. Y espero que esto les haya ayudado un poquito más. Especialmente porque nosotros no tenemos la costumbre de hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, creo que esto ya lo había mencionado, el español tan bello que es, una palabra significa exactamente lo que tú estás haciendo. Pero en inglés es un poco diferente y también el inglés tiene que ver con los sonidos. Entonces, yo creo, yo quiero que todo, bueno, estas semanas que hemos pasado juntos, que lo tomen así, que lo tomen en cuenta. El inglés es basado en sonido. Y porque es por el sonido, tiene reglas que tal vez parezcan contradictorias, pero lo que hacen es mejoran el sonido del lenguaje y las palabras. Y es muy, muy importante. Como tú digas algo, yo creo que es lo más importante de hablar inglés. Tú puedes escoger una palabra y la palabra tal vez no sea tan fuerte, pero como tú lo digas, eso es lo que va a crear ese énfasis en lo que significa la frase. All right. Entonces, amigos, compañeros, quedamos acá. Hemos dado por concluido la sección número cuatro. Se comienza el knowledge check. Si ya terminaron el knowledge check, ya tuvieron que pasar a la sección cinco. Y para el día de mañana vamos a comenzar con más vocabulario en conversación y nos vamos a enfocar en la hora. What time is it? Y vamos a cubrir el raising and calling intonation, que es cómo sube y baja tu voz. Acuérdense, el sonido muy, muy importante. Y esa es otra porción que se tiene que cubrir y que nosotros necesitamos practicar. Ok, compañeros, hasta ahí llegamos. Muchísimas gracias. Por favor, acuérdense de todo lo bueno. Olviden todo lo malo. Pasen muy buenas noches y sayonara. Una pregunta. Benjamín, claro. Espérenme, espérenme, espérenme. No se vayan entonces, espérenme. La vez pasada envié el formulario, pero algunos han tenido algunos problemas para poderlo enviar. Solo quería saber si existe alguna forma para poder confirmar, para ver si lo habían recibido el día de ahora. Sí. Haceme el favor, Benjamín, haceme el favor, del WhatsApp, del grupo de WhatsApp, mándame un mensaje directo a mí con tu nombre completo y tu correo electrónico. Ok, ok. Sí, porque la vez pasada enviaron un WhatsApp directamente a mí, personalmente diciéndome que hacía falta, porque yo me había equivocado en una firma. Ok. Pero ahora no me ha recibido nada. No me ha recibido nada. Ok. Entonces, háganme un favor. Mándenos información, on DJ, todo lo que nos ha dado. Es que fíjese que en la sección administrativa, bueno, la sección administrativa, no sé si se han fijado que hay varios de los administrativos en el WhatsApp. Sí. Y usualmente ellos son los que se encargan de eso. Si ustedes necesitan algo personalizado, me lo tienen que mandar a mí personalmente. Marcela, escríbame. Hola, teacher, ¿qué tal? ¿Me puede mandar la PowerPoint Presentation? Y yo con mucho gusto se la mando. A ver, a Benjamín, personal message para cualquiera de ustedes que necesite ir con el formulario, por favor, please. ¿Verdad? Porque lo tenemos que mandar hoy. Ok. Ok. ¿Algo más? Excelente. ¿Todo bien ahí? ¿Quedamos bien? Hasta el viernes hay clases. Hasta el viernes. Vamos, vamos. Martes, miércoles, jueves y viernes. Viernes completamos el módulo. Primero, yo ya envié el formulario y la plataforma. Cuando tenga el teléfono, claro, que me va a conectar. Ya mañana lo voy a ir a traer. La espero, la espero. Buenas noches a todos. Bueno, pues, pasen buenas noches, everybody. ¡Uh! ¡Belja! 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 ¡Oh! Ahí viene el título. ¿Cómo fue eso? Ya estuvo. De inglés. Ya estuvo, ya estuvo. Sí, hay varios. Ya estuvo. Ya nos mandaron los certificados. Ya lo mandaron. ¡Ey! ¿Y yo por qué no? Marte, porque usted tiene que mandar. Tiene que ponerse al día. ¡Ah! ¡Belja! 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 Es que, bueno, bueno, cuando haga eso puedo ir a traer el título. Sí, o se lo mandan, creo, Benjamín, ¿verdad? Ok. No, lo mandan. Lo mandan. Lo mandan vía correo y se imprime. Nice, nice. Ok. Qué bueno, sí. Ya voy a obtener el mío también, no se preocupe. Excelente. ¡Ay, nos vemos! ¡Pasen buenas noches! Buenas noches. Buenas noches. Good night, everybody. Bye, buenas noches. Bye, buenas noches. Bye. Bye.